Estaba destrozado Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo es ella que me hace feliz Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Es amor, ay, 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 es amor Es amor Es amor, ay, 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 es amor Es amor Solamente es ella quien me hace feliz Solamente es ella quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen soy un soñador Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Es amor Es amor Es amor Aunque hablen mal de mí Aunque me criticaron Van a tener que aceptar Van a tener que aceptar que todos se equivocaron Que es un amor real Un amor verdadero Duelale a quien le duele a quien le duele a quien me quiere Y yo la quiero Me enamoró Sus ojos hermosos me hechizaron Me enloqueció Y por primera vez Y por primera vez fui amado Es un amor real Un amor verdadero Duelale a quien le duele a quien le duele a quien me quiere Y yo la quiero Es un amor real 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 Es un amor real